Música Al lado donde nos sentamos había estas plantas que tienen estas cositas de supply y pidieron un deseo. Sí, vos. Y nosotros quisimos pedir un deseo cada uno. Claro, ahí el guatón me dijo que tengo un regalo, me pasó una. ¿Qué es lo que más...? Y me dijo, pide el deseo que más quieras. Uno de los sueños es lograr, ¿cachai? Que siempre hemos querido como caminar de la mano así en la calle y poder ser como nosotros somos y que no importa un pico la gente, ¿cachai? Poder darnos un beso en la calle, en la boca y poder mostrarle el amor a la gente que nos tiene. Ya no tanto como antes. No tanto como antes obviamente y ahora se acepta más y tal, pero si veía dos personas del mismo sexo de la mano, hasta uno mismo se... Te miras como visto raro y... Puede ser como un deseo que yo pediría que pudiésemos demostrarnos el amor independiente del que irán. Que hoy en día el que irán te juzga demasiado, te apunta con el dedo y... No sé, estás chica. Pero hasta uno mismo lo hace, si de repente yo voy caminando y como que veo hombres o mujeres que no... Eso es lo peor, como inconsecuente, que seáis como que hijas que estéis... Y que da igualdad... Pero ni uno... Pero veí a alguien en la calle donde agarraba la mano y hasta tú lo miras y así como raro. Hay cosas que tú sentís que existen y son, como muchas cosas en la vida, pero que tal vez no las querís ver. Entonces eso es tal vez lo que evitáis de repente. Claro. A ver, me cae muy bien todo hoy por la raja, pero me sigue chocando ver los hombres dándose un beso porque... No estoy acostumbrado a verlo nomás tal vez, pero no porque me moleste. Sí, claro. Algo que veís todos los días, por ende no se te hace cotidiano. Todo comenzó, oh, 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 con una gata tigre. El viento gritaba, huían todos a sus casas. Y algo nos pasó, oh, 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 nos salieron garras. Y no sé qué fue, si el mar o la nieve. Y no sé qué fue, si el río o la espuma. Y no sé qué fue, si el cerro o las piedras. No sé qué fue, si el ar 중. A ver, ¿y no le کیó? Se se quedó aquí en el pan. Gleichmente hay en mi pan.